En este apartado profundizaremos en el concepto del aprendizaje organizacional, ya introducido con anterioridad por la norma técnica. Para ello, nos basaremos en el análisis que realiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe al respecto, y en concreto en el documento Introducción a la Gestión del Conocimiento y su Aplicación al Sector Público. Hemos dividido el capítulo en tres epígrafes. Primero, el aprendizaje organizacional. Segundo, características del aprendizaje organizacional, mapas del conocimiento. Y tercero, organizaciones basadas en el aprendizaje. La apropiación del conocimiento se produce por medio del aprendizaje. Por lo tanto, si queremos aumentar el conocimiento de una organización, tendremos que fomentar su capacidad de aprender. La llamada teoría de las capacidades dinámicas establece que el conocimiento es el principal recurso de la innovación. La generación de conocimiento se produce por medio de ciertas operaciones, tales como la comparación de datos de información nuevos con los que ya se encuentran almacenados, identificación de las consecuencias a través de procesos de inducción-deducción, la nueva conectividad proporcionada a la información, las distintas conexiones entre el nuevo conocimiento y el que se tiene como marco de referencia, la opinión que recibimos sobre los datos y la información manejada. El aprendizaje organizacional debe ser gestionado junto con el conocimiento organizacional como estrategias de desarrollo. El aprendizaje organizacional, desde un punto de vista individual, se define como un proceso de modificación de la estructura cognitiva que integra conocimientos, habilidades y actitudes, con el objetivo de mejorar la situación de quien aprende o de una situación externa a él. Desde un punto de vista organizacional, implica adquirir y aplicar los conocimientos, técnicas, valores, creencias y actitudes que incrementan la conservación y el desarrollo de una organización. Cabe destacar aquí el papel de las redes para generar nuevas conexiones, ya que influyen en el desempeño de los sistemas. El aprendizaje organizacional se produce en distintos momentos, por ejemplo, al observar a otras personas cómo hacen las cosas o interactuar con otros, ya sea de dentro o de fuera de la organización, leer informes, etc. En todos esos procesos se va generando continuamente conocimiento nuevo, el cual requiere en muchos casos del ensayo-error para su implementación. Se puede identificar tres características principales del aprendizaje organizacional. Primero, aumenta la capacidad estratégica de la organización, es decir, se actúa de forma realista y se enfoca su visión respondiendo de manera más eficiente a las demandas del medio. Segundo, refuerza la capacidad de cambiar, ya que al manejar todos los recursos apoyados en tecnologías apropiadas, se mejora la capacidad para visualizar los problemas y las diferentes alternativas utilizando la experiencia y sabiduría almacenadas en la organización. Y tercero, mejora el rendimiento o el desempeño de la organización, al guiarse por ciertos estándares y poner atención a las debilidades en el proceso. Diseñar el conocimiento y avanzar por medio de un proceso de cambio implica disponer de herramientas eficientes. Este es el caso de los denominados mapas del conocimiento. Los mapas del conocimiento facilitan el pensamiento y la identificación de relaciones de los conceptos con el conocimiento. Sus principales resultados son generación de conocimiento, transparencia e intercambio de conocimiento e integración de ese conocimiento en la organización. Las principales técnicas de mapeo del conocimiento son el mapeo histórico o cronológico, el cual muestra el estado del arte. El mapeo bibliométrico, que posibilita la medición del contenido en publicaciones. Mapeo cognoscitivo, permite el conocimiento del individuo sobre un problema. El mapeo de conceptos, que se refiere al campo de conocimiento, esto es conceptos, hipótesis, herramientas, modelos y teorías. Mapas geográficos del conocimiento, aborda la distribución del conocimiento especializado en una determinada región geográfica. En relación con la innovación y el cambio, los mapas de conceptos son los que presentan más aplicaciones. Ellos permiten recoger ideas, discutir estructuras complejas, comunicar ideas complejas, ayuda a integrar el viejo con el nuevo conocimiento y evaluar errores o debilidades del conocimiento que se deben desarrollar. Definimos las organizaciones basadas en el aprendizaje, OVA, como aquellas que aprovechan toda la fuerza intelectual, los conocimientos y la experiencia de que dispone para evolucionar continuamente en beneficio de sus stakeholders o interesados. También denominadas por Peter Seng como organizaciones inteligentes, ya que poseen la capacidad de incorporar cambios más rápidos. Para ello, su organización supone partir de un enfoque sistémico donde los elementos intangibles son la clave, tales como el autocontrol, las visiones mentales, los modelos conceptuales compartidos, junto con el aprendizaje en grupo. Otro aspecto clave en estas organizaciones consiste en que el éxito no significa no equivocarse, sino cuán rápido se corrigen los errores que se cometen. A ello se lo ha denominado la sabiduría documental. Es una de las formas en que se recoge este tipo de conocimiento, que es parte del aprendizaje. Existen dos tipos, uno conocido como lecciones aprendidas, que recoge las dificultades en la aplicación de un determinado asunto o proyecto, y el otro las mejores prácticas, con aquellos aspectos exitosos. Les recordamos repasar este contenido y profundizar en el tema leyendo el capítulo 1 del libro Introducción a la gestión del conocimiento y su aplicación al sector público, publicado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social ILPES.